Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios escrituró un establo, y los veneros del petróleo el diablo. Hazme llorar, buen santa, dame todas las lágrimas del mar, mis ojos están secos, y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Hay que reconocer el hombre universal que fue López Velarde. Me quedo con este gigante de las letras.